Música Noticias de Canal 4 de Ezeiza Inauguramos una nueva sede, Centro de Salud, número 5 de Percan Suárez Una nueva asadista en el barrio de Tristán Suárez Allí se están mostrando En Canal 4 de Ezeiza Habló el intendente de Ezeiza, Alejandro Granado Dijo lo siguiente Música En ningún lado existe este sistema de salud Para los que solemos mirar a veces con un poco de envidia Todo lo que tienen por la zona norte Porque tienen mucho más caudante recaudación Los municipios Música Ayer inseparable, querido hijo gato, autoridades que nos acompañan Un aplauso para los bomberos que están siempre Siempre, 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 siempre Estamos aquí A todos los funcionarios A todos los empleados A todos los vecinos Como hacía Daniel Un poquito de historia Yo recuerdo que una vez que había ganado la elección del año 95 Un día sábado le dije a Dulce Vamos a recorrer, como se decía en aquellos tiempos, las salitas Y había dos Una en Ezeiza Y una en Tristan Suárez La de Ezeiza Tenía una ambulancia Ford Que el doctor Roch Que lo conocí Ustedes decían Si yo soy doctor Ustedes no le decían Yo voy a ver la ambulancia Ponerla en marcha No, hay que empujarla Y aquí en Tristan Suárez no había Había una sola ambulancia Para todo el distrito Y así comenzamos a caminar Así comenzamos a andar Y tuvimos la suerte con ellos en el 99 De inaugurar el centro de salud número 5 Siempre fue el que más ha trabajado Siempre fue el que más vidas ha salvado El que más ha tenido gente Y realmente cuando decidimos Con Gato y con Dulce Invertir en este tipo de obras Con nuestro presupuesto municipal Realmente me puse muy contento Y más que nada Con la celeridad con que lo hicimos Y me acuerdo que le dije Gato, por un buen cartel Que la gente sepa Que se cierra porque la vamos a remodelar Porque nunca falta un buen corneta Que dice No, no, cerró la base Y ya, no, un tarado Eso que abunda No, nunca No, nunca falta Entonces ¿Qué es lo que estamos hoy inaugurando? Un señor centro de salud Realmente Un señor centro de salud Y recordando aquella ambulancia del doctor Roch Traemos dos ambulancias Cero kilómetros Para el centro de salud Porque queremos que de aquí Salga la emergencia Lo más importante Para toda la ciudad de Tristan Suárez Y tener como apoyo Las bases periféricas Pero en grueso Los mejores servicios Los mejores profesionales Que hoy ven ustedes aquí Están en este lugar En el corazón De Tristan Suárez Además Decirles que Estamos muy contentos Porque Hay obras que estamos Recibiendo En estos días Presupuestos que estamos Recibiendo Fondos que estamos recibiendo De la nación De la provincia Y eso permite Que por ejemplo Estuvimos recorriendo Por acá atrás Y haciendo todo El recorrido De hormigón Del colectivo Son montones de obras Que ya Ni hay tiempo De inaugurarlas Como hacíamos Antiguamente Que íbamos con Dulce Los sábados Inaugurábamos Dos cuadritas Ahora hacemos de 20 De a 30 Y esta mañana Cuando hablé Con Daniel Por la radio Le dije que estaba Escuchando Lo que más Me emociona Lo que más me gusta Lo que me da Más ganas de trabajar El rugir De los motores De las motoniveladoras Hoy salieron 18 máquinas Cero kilómetros Para arreglar Todas las calles De tierra Que había Este diario De moros Y cuando le digo Una cosa Acuéstense Cifrasada Que no va a ser frío Y van a estar Las calles Arregladas Estamos trayendo Piedra de Olavarría Vamos a empezar A hacer cordón Comuneta Y por supuesto A faltar Las principales Porque saben Que realmente Eso si no se hace Con fondos nacionales Con fondos provinciales Con fondos municipales Es imposible Así que Tenemos Un año De buenas noticias Un año De buena terminación De obras Un año De mucho trabajo Y eso que viví Esta mañana Y esto que vivo Ahora Es lo que más Ganas me da De trabajar De levantarme Todos los días Hace 22 años Que soy intendente Tengo 66 Y un tercio Un tercio De mi vida Se le dedica a eso Y de repente Empiezo Seguir En el cambio De la presencia Que cuando llegan A la casa Se han contenido Que cuando llegan A la casa Se han atendido Que cuando vienen Con un chiquito Les den prioridad Acuérdense siempre Los que más Nos necesitan Son los más humildes Muchas gracias A realizar el tradicional Horte de cintas Y posterior descubrimiento De placa ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a participar por las obras de la Bárbara de Número 5 de Otros Tensuales. Estamos llegando a ella. ¡Sácame! 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 Gracias. 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 Accompét rijole. Muchas gracias. 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 José Luis Alfio. Ascenderán, la pena y la pena Thank you very well. cuando vino a recorrer, la que sin duda es la hora más importante de Seiza, así que va a ser un orgullo para todos los que vivimos acá porque es nada más y nada menos que la entrada a nuestro partido y es la que nos va a marcar de lo que somos, así que estamos muy contentos, estamos trabajando también en el mejoramiento del pavimento del recorrido del bus urbano. ¡Gracias!